Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube, los médicos dijeron que productos ayudan a fortalecer la salud dental. Nuestro sistema digestivo comienza a funcionar inmediatamente después de que damos el primer bocado. Aquellos que entienden la importancia de la nutrición para mantenerse saludables también entienden lo importante que son para nosotros unos dientes fuertes. Sin embargo, sin el cuidado adecuado, aparece placa en ellos, se vuelven huecos y frágiles, escribe Times Now. La higiene bucal es clave para mantener los dientes sanos. Pero otros aspectos, en particular la nutrición, también son de gran importancia. Los especialistas destacan la importancia de ciertos nutrientes, como las vitaminas C y D, así como el calcio. El calcio y la vitamina D solo pueden ser beneficiosos para los dientes y los huesos cuando se combinan. La falta de cualquiera de estas sustancias hará que los dientes se vuelvan quebradizos y puede provocar la pérdida de los mismos. Y se sabe que la vitamina C ayuda a mantener la salud de las encías. Aquí hay 5 alimentos que le proporcionarán los nutrientes y la salud que necesita para sus dientes. Frutas ricas en vitamina C. Naranjas, kiwis, limones, etc., contienen una gran cantidad de vitamina C. También es abundante en algunas verduras, en particular en la col, el pimiento morrón y el brócoli. Fortalecerán sus encías y ayudarán a reducir la hinchazón. Lechería. Leche, yogur, queso, crema agria, todos estos alimentos son ricos en calcio y vitamina D. Esta es una de las principales razones por las que se recomienda incluirla en la dieta de niños y personas que se están recuperando de fracturas. Huevos. Los huevos son más conocidos como fuente de proteínas, pero también contienen calcio y vitamina D. Por lo tanto, entre otros beneficios, pueden mejorar la salud de tus dientes. Agua. El agua es muy importante para nuestro cuerpo. Por ejemplo, ayuda a limpiar la boca y mejorar el flujo de saliva. Té verde. El té verde es una fuente de antioxidantes. Promueven la pérdida de peso y también inhiben el crecimiento de bacterias en la boca, reduciendo el riesgo de enfermedades de los dientes y las encías. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.